Amigos, un gusto como siempre poder saludarles, muy buenas noches, bienvenidos entre todos en esta ocasión para platicar sobre conteos rápidos y prep, qué son, cómo se hacen y para qué sirven, así que la invitación para que se queden con nosotros, bienvenidos. Y les quiero presentar a nuestros invitados esta noche, a quienes agradezco que nos acompañen en el foro de Entre Todos. Está con nosotros la maestra Palmira Tapia Palacios, consejera electoral del IEM, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Está también, nos acompaña en esta ocasión la doctora Carla Valenzuela, directora del Departamento de Ingeniería Industrial del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Está el doctor Erwin Rodríguez Hernández Vela, muchas gracias. Muy buenas noches. Catedrático del Departamento de Matemáticas de la UAM Iztapalapa, el doctor Alberto Alonso Icoria, profesor investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Un placer, qué gusto estar aquí. Bienvenido, qué gusto saludarlo de nueva cuenta, y también nos acompaña el doctor Javier Aparicio, director de la División de Estudios Políticos del SIDE, ¿qué tal? Hola, qué gusto. Bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias a todos por estar con nosotros, y primero, consejera Palmira, yo te quisiera preguntar, el día de mañana, antes de entrar en materia con esto de los conteos rápidos y el PREP, se lleva a cabo el primero de dos debates en el Estado de México para gobernador aquí en la entidad. Platícanos, ¿ya está todo listo? Gracias, Lupita, por la oportunidad de platicar brevemente sobre los debates que estamos organizando en el Instituto Electoral del Estado de México, por disposición legal tenemos que realizar dos debates, y bueno, lo estamos haciendo con mucho gusto y mucho profesionalismo en el instituto, en reuniones diversas con los representantes de los candidatos, si me lo permites, hacer una invitación a todos tus televidentes, que el día de mañana a las ocho de la noche, revisen, vean, analicen las propuestas que las candidatas y los candidatos por la gubernatura del Estado de México estarán realizando en el marco del primer debate público de esta elección en curso, una elección importante, no solo en el Estado de México, sino en todo el país, entonces estará siendo transmitida por televisión mexiquense y también por los canales que así lo desean, serán una señal libre a la cual podrán retransmitir sus televisoras. Muy bien, oye, y bueno, me gustaría ya pasar a este tema de el programa de hoy, está con nosotros el Comité Técnico Asesor, los miembros del Comité Técnico Asesor de Conteos Rápidos, por favor, ¿quiénes son, quiénes lo integran? Sí, Lupita, deja platicarte la finalidad de este comité por un reglamento de elecciones que ahora todos los estados tienen la obligación de seguir, en el Instituto Electoral del Estado de México aprobamos la conformación de este comité de expertos de primer nivel, primerísimo nivel diría yo, hay un doctor que nos falta aquí, son cinco expertos en materias pues como matemáticas, estadística, ingeniería, también el doctor Javier Aparicio en la parte de ciencias sociales, en fin, es un cuerpo colegiado que tiene una responsabilidad muy importante en el tema de conteos rápidos, porque nos están ellos apoyando en el diseño de la muestra y otro tipo de metodología que nos va a hacer posible que el próximo 4 de junio tengamos conteos rápidos por primera vez en una elección de gobernador del Estado de México. Este comité ha venido trabajando en estos meses en diversos cuestiones metodológicas, como lo decía yo, y pues esta oportunidad es me parece muy importante que los ciudadanos conozcan lo que hace este tipo de comités y por qué es importante la presencia de expertos en estas materias, sobre todo que son personas especializadas en el diseño de muestral y en fin, en diversas cuestiones que serán importantes para tener un resultado en materia de conteos rápidos. Y le entramos y les parece bien, primero preguntarles qué es un conteo rápido. Pues si quieres yo yo platico a grandes rasgos lo que es, en términos prácticos pues es un procedimiento estadístico, como decía la maestra, pues tenemos unas herramientas estadísticas metodológicas que cuyo objetivo es que al final de la jornada de manera oportuna y de manera precisa podamos dar una estimación de la tendencia en las votaciones. El proceso se hace pues desde antes, mucho antes, no solo el día de la jornada, entonces comentaban pues hay una metodología que nosotros seguimos, ya les platicarán más a detalle, y el día de la jornada, al final de la jornada, la idea es que nuestros, la gente al final de las votaciones pueda transmitir la información a las bases de datos del Instituto Electoral. Con esta información de las actas de escrutinio y cómputo vamos a hacer nosotros una estimación para poder generar una, una, pues una propuesta, un rango de, de estas estimaciones, de las tendencias, al final de la jornada, pensamos que alrededor de las diez de la noche se pueda dar una, una información al público. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿Cómo le hacen? Adelante, Javier. Sí, como, como decía la doctora Carla, básicamente el conteo rápido consiste en, en, en hacer una encuesta de resultados de casilla, ¿no? No una encuesta de ciudadanos, ciudadanas, una encuesta de resultados de casilla, y con el reto de hacerlo de manera oportuna, digamos, de poderlo tener lo antes posible la noche de la elección. Esto implica varias etapas, ¿no? Sí, la primera, muy importante, es el diseño de una muestra representativa que nos, que nos permita inferir tendencias estatales a partir de una muestra limitada de casillas. El, el segundo reto yo te diría que es logístico, es bueno, y cómo se diseña la muestra, pero cómo se captura la información rápidamente, ¿no? No tenemos dos días para recabar información en las casillas. Tiene que ser rápido, ¿no? Tiene que ser en la noche, para que sea oportuno, para que sea útil. Las casillas cierran a las seis de la tarde, ¿no? A las seis de la tarde, y luego empieza todo el procedimiento de, pues, el escrutinio y el llenado de las, de las actas, en este caso solamente se vota por. Y nos están ofreciendo resultados a las diez de la noche. Es decir, que se tiene que trabajar muy rápido. Sí, claro, entonces, claro, hay una cosa, van a ir cerrando las casillas, conforme vayan cerrando las casillas y se vayan llenando las actas, entonces, el Instituto Electoral del Estado de México va a empezar a recoger información, vía telefónica, información de cómo van cerrando las casillas de la muestra. Esto ocurre durante la noche, una vez que se tiene una muestra suficientemente, una muestra con una cobertura suficientemente amplia, entonces se pueden hacer estimaciones y si el objetivo, digamos, lo deseable es alrededor de las diez de la noche poder dar una estimación con un nivel de confianza alto, ¿no? Es una estimación por intervalos, no se dice candidato A tiene diez por ciento de votos, candidato B tiene veinte por ciento de votos, sino más bien se da un intervalo. O sea, a las diez de la noche los cuantos rápidos no nos van a decir tal candidato es el ganador. No, no, se va a dar un intervalo, ahora de ese intervalo se puede inferir o anticipar quién va a ser el ganador o la ganadora, pero no es una estimación puntual, como se dice estadísticamente, no es de este tiene diez y este tiene quince, ¿no? Son intervalos, ¿no? Este intervalos de confianza se les llama. Ahora, se han realizado conteos rápidos en en otras en otras entidades y ¿cómo les ha ido, doctor? Sí, cómo no, en el año pasado, en cuatro entidades de la república, en elección de gobernador, se realizaron conteos rápidos, todos ellos exitosos, en el sentido de que uno pudieron dar resultados, porque a veces hay problemas de logística, pero no todo el mundo dio resultados, y los resultados efectivamente apuntaron hacia quien, digamos, se le dio al porcentaje que efectivamente obtuvieron ya cuando se hizo el conteo definitivo. Una cosa importante de los conteos rápidos es que como se dan con oportunidad a la noche de la jornada electoral, claramente contribuyen al distanciamiento, al que la ciudadanía conozca cómo fue el resultado de la elección. Por supuesto, los conteos rápidos dan un estimado, dan una un valor del porcentaje de cuántos votos obtuvo cada candidato, pero lo hace, como ya se mencionó, con cierta, con cierto margen, con cierto intervalo, para decirlo. El resultado final se dará a través uno del PREP, que es resultados preliminares, y el resultado final se da hasta el miércoles siguiente, que ya son los resultados definitivos. Pero el conteo rápido adelanta de cómo se vio los resultados el día de la elección. Insisto, en Veracruz, por ejemplo, fue un resultado, un instrumento sumamente valioso por la oportunidad que se dio y por el momento que se dio. O sea, sí fue un elemento que contribuyó a la aceptación, bueno, a que todo mundo conociera el resultado de la elección. ¿Por qué son importantes los conteos rápidos? Si tenemos otras herramientas, si tenemos el PREP, si tenemos las encuestas de salida, las otras encuestas. Bueno, es pronto el conteo rápido porque está basado en las actas de escritura y cómputo. Son los votos que emitieron los ciudadanos en las casillas. No es una encuesta de salida en donde el ciudadano te puede decir o no por quién votó, sino ya es lo que los ciudadanos dijeron reflejado en las casillas. Entonces, se vacía el resultado en las actas de escritura y cómputo y eso es lo que recupera el conteo rápido para hacer la estimación. Pues básicamente es un instrumento pues de lo con la más más alta confianza que se puede tener. Muy bien, pues vamos a seguir con el tema si les parece bien. Antes vamos a este resumen de las actividades en el Instituto Electoral del Estado de México. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó tres acuerdos para establecer los mecanismos necesarios concernientes a la emisión del voto de mexiquenses que radiquen en el extranjero para el proceso electoral ordinario 2016-2017 para renovar la gobernatura de la entidad. En primer lugar, se determinó el número de boletas adicionales para la emisión del voto de mexiquenses que radican en el extranjero. En otro acuerdo, se definió la ubicación de la bodega electoral donde se resguardará la documentación y materiales electorales. Por último, se aprobó el personal que tendrá autorizado el acceso a la misma. El IEM hace un llamado a denunciar delitos electorales. El voto es libre y secreto. Por ello, es importante dotar de claridad y certeza a la población sobre sus derechos como ciudadanos, con el propósito de velar por la efectividad y autenticidad del sufragio rumbo a la jornada electoral del 4 de junio próximo en el Estado de México. A efecto de prevenir la coacción o presión en el electorado, el Instituto Electoral del Estado de México reitera que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, y las leyes electorales prohíben cualquier acto que obligue, coaccione o induzca a la ciudadanía a abstenerse de votar o revelar por cualquier medio el sentido del voto emitido, intentando o pretendiendo violar la secrecía del voto. El IEM lleva a cabo los preparativos para que por primera vez los mexiquenses que radican en el extranjero puedan votar desde su lugar de residencia para renovar la gobernatura del Estado de México. En la Dirección de Participación Ciudadana se realizan las acciones correspondientes a esta actividad, siendo la responsable de la integración y envío del paquete electoral postal, así como de la recepción, registro, clasificación, resguardo y apertura de los sobres postales voto y colocación de la leyenda voto en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, así como del resguardo de los materiales en una bodega ubicada dentro de las instalaciones del IEM. Amigos, hacemos una pausa, pero regresamos rapidísimo. Les quiero recordar que ahí tienen en redes sociales el contacto para que se comuniquen con nosotros, porque esto es entre todos. ¡Suscríbete al canal! Mi familia es la razón de mi vida. Nos divertimos, platicamos e intentamos salir adelante, siempre juntos. Participamos de las decisiones de nuestra comunidad, discutimos los problemas del país y de nuestro Estado. Y si me lo preguntan, sí, iremos a votar. El próximo 4 de junio, votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección, tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Si fuiste seleccionado como funcionario de casilla, un capacitador asistente electoral te visitará. Ábrele la puerta y escucha lo que tiene que decirte. Participa. Los mexiquenses te necesitamos. El próximo 4 de junio, votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección, tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Pues para que sea verídico y real, y podamos confiar, ¿no? O sea, yo hasta donde sé, pues luego hay mucha mano negra, ¿no, joven? Como vulgarmente se dice. Y ahora, pues mucha gente se ha dado cuenta que ya no es confiable, como años atrás. Considero que es muy importante que se corrobore la información que se nos proporciona a la ciudadanía, porque la transparencia es la base de la política y solamente de esta forma podemos hacerla más verídica y que sea convincente, pues para todos, ¿no? Que exista transparencia dentro de la información que se nos proporciona. Pues más que nada con la finalidad, precisamente dentro del partido al que yo le voy a saber de antemano quién lo llevó a cabo y a qué nos vamos atendiendo. Bueno, pues estamos de regreso, su voz es importante para nosotros y parece que no tenemos claro los ciudadanos lo que es un conteo rápido. Nos cuesta mucho trabajo, ¿no?, entender estas figuras, entender estos temas. Bueno, a lo mejor es importante aclarar que es el conteo rápido. El conteo rápido es una estimación de las tendencias electorales que se ofrece a la ciudadanía en la noche del día de la elección y es una estimación con una alta calidad estadística. Entonces, las casillas van a cerrar a las 6 de la tarde y estamos pensando, el objetivo es que a las 10 de la noche tenemos una estimación con un alto grado de precisión de los porcentajes de votos en favor de cada uno de los candidatos. Ahora han estado hablando en esta mesa ustedes de la muestra, pero ¿qué es la muestra?, ¿qué se refieren y de qué tamaño es? Bueno, para la elección del 4 de junio se van a instalar alrededor de poco menos de 18 mil 500 casillas en todo el Estado de México. Como pretendemos estimar el porcentaje de votos en favor de cada uno de los candidatos, vamos a tomar una muestra aleatoria de esas 18 mil 500 casillas. La muestra en este caso va a estar, la propuesta que tenemos es de 2 mil casillas seleccionadas aleatoriamente de este universo de 18 mil 500. Ahora, no es una selección aleatoria simple. Vamos a utilizar un muestreo estratificado, que es dividir el Estado de México en 45 distritos locales y de cada uno de los distritos locales, de forma completamente aleatoria, vamos a elegir entre 30 y 40 casillas. Sí. Esa sería la muestra de nuestras 2 mil casillas con las que vamos a estimar las tendencias electorales. Alguien hablaba dentro de estas voces que hemos escuchado, si es confiable el conteo rápido. La gente tiene desconfianza siempre que hablamos. Pues en todo el proceso electoral, en realidad, ¿no? La gente siempre habla del tema de la confianza. Bueno, la idea justamente es generar confianza. La idea es que, como es un conteo que hace, como dice su propio nombre, rápido, significa que la información va totalmente cruda y así se hace la estimación. Entonces, la idea justamente es que sea uno de los elementos, no es el único, que vaya generando confianza en el resultado de la elección. El primero de ellos es el conteo rápido. Luego ya viene el PREP y luego vienen los conteos distritales. Pero ese es el primer elemento que la señora conoce cuál es el resultado de la elección. Bueno, y hablando de estos temas de conteo rápido, del PREP, de estas figuras que hemos estado escuchando, ¿cuál es la diferencia? A ver, hay cuatro cosas que hay que diferenciar. Las encuestas que ahorita conocemos que salen en la televisión o en la prensa y ese tipo de cosas, son encuestas que se hacen y tienen dos problemas fundamentales. Uno, que es que cuando le preguntan al ciudadano, puede o no puede decir. Él puede decir, no quiero contestar lo que me preguntaste. Y dos, que a lo mejor le preguntan al ciudadano que el día de elección no se acerca a votar. Entonces, lo que se le llama, uno, son los indecisos, porque a lo mejor no quiere decir simplemente porque todavía no sabe por quién. Y segundo, el probable votante, que a lo mejor él dice, pero dice porque le parece, pero el día de elección va a estar en otro lado. Entonces, esas dos cosas, las encuestadoras tienen que filtrarlas de alguna u otra forma. Y eso genera, obviamente, posibles fluctuaciones. Luego, el día de la elección hay otro tipo de encuesta, que es lo que se llama la encuesta a boca de urna. O la encuesta a boca de urna. Ya no hay problema, se quitan del problema del probable votante porque agarran al probable votante, a la persona saliendo de la casilla. Sin embargo, hay dos problemas más. Uno, que efectivamente puede decir, como dice el doctor Erwin, puede no decir, está en todo su derecho el no decir. Y entonces, de todos modos, hay el problema de la incertidumbre, de aquellos, el no sabe, no contesta, ese es un problema. Y también puede mentir, que también no es cierto. Así es que son dos problemas que se puede, que se tienen. Conteo rápido, se quitan todo eso y se usa, también lo mencionó el doctor Erwin, en el acta, ya el acta que está firmada por los representantes de casilla y es el acta que eventualmente se trasladará al Instituto Electoral del Estado para ser contabilizada. Entonces, lo que estoy diciendo, con todo rápido, se hace con información dura. Ya no hay posibles votantes, ya sabemos el resultado, porque estaremos y tenemos un acta. Lo que se hace al azar es la selección de las casillas y se hace al azar para tener una rapidez para poder tener la información. ¿Cuál es la diferencia del PREP? El PREP lo que pasa es que esta misma acta que se usa para el conteo rápido, tiene que bajar a través de un paquete y viaja hacia la sede distrital del Instituto Electoral del Estado de México y ahí se recibe y se contabiliza. Bueno, el problema ahí es de que llegan más rápido las casillas que están cerca de la sede donde tienen que llegar, aquellas que están muy lejos de la sede. Hay casillas que están muy lejos del sitio y que por consiguiente tienen un periodo, puede ser varias horas, incluso puede ser hasta 24 horas, dependiendo de la casilla, en llegar a la sede. Y por consiguiente el PREP lo que hace es reflejar lo que ya está en manos del IEM. O sea, el acta que ya está en manos del IEM se refleja en el PREP. Pero esa acta tiene el problema, bueno, no es el problema, las actas que reflejan son aquellas que llegan muy rápido. Entonces, el PREP lo que pasa es que al principio está muy orientado, pues, hacia aquellas casillas, por lo general son las urbanas, porque son las que llegan más rápido. Simplificar las cosas puede ser otra cosa, pero digamos, para decirlo rápido, esas son las casillas que llegan muy rápido, entonces, poco a poco se van liberando hasta llegar, ya cuando el PREP tiene el 99, el 95% de las actas, obviamente ya tiene todo el resultado de la elección. Pero poco a poco se va conformando. Y además, pues, es más lento. Conteo rápido y sumamente rápido. Y luego, el cómputo distrital, esa es otra cosa, porque ese ya es acta por acta, incluso ya tienen los partidos la oportunidad de querellarse sobre si estuvo bien o estuvo mal, si estuvo bien con dado, ya es otro problema que se va sumando para llegar a la elección. Al final de cuentas, los tres resultados deben de coincidir. Muy bien. Ahí está el reto, ¿verdad? En que coincidan los resultados. Adelante, Javier. No, sí, simplemente abonando en lo que ya se ha dicho, es que a lo largo de un proceso electoral o de una elección, hay diferentes fuentes de información y todas son útiles para diferentes momentos. En la campaña electoral, las encuestas son útiles, pues, para que sepamos cómo van las cosas, ¿no? Incluso los candidatos y candidatas tienen que ver quién va arriba, quién va abajo. El ciudadano puede usar la encuesta para decidir su voto, etcétera. Esa es la fuente de información, son ciudadanos. Ahora, el día de la elección, como ya se dijo, hay otras fuentes de información, la del conteo rápido, la del prep y la de los cómputos. Entre las tres, yo diría que se complementan y uno es un control de la otra. Imaginemos un mundo en el que se cierran las urnas, se cierra la elección y la autoridad electoral dice, bueno, nos vemos en una semana y les decimos quién ganó. Eso generaría mucha incertidumbre. Sospechosismo. Oye, ¿qué pasó en esa? ¿Por qué te tardas una semana? Etcétera. Entonces, la idea del conteo rápido es dar una información estadísticamente precisa de manera rápida, oportuna. Después viene el prep. El prep tiene una naturaleza sensal. Todas las casillas idealmente van a llegar al prep y en algún momento de la madrugada veremos cómo llegaron las casillas y ahí hay otra tendencia. Y al final va a estar el resultado oficial, el cómputo distrital y demás. Pero el conteo rápido, digamos que antes de la medianoche, la fuente de información más confiable del resultado electoral es el conteo rápido porque tiene una muestra representativa de casillas. En cambio, el prep son las casillas que han ido llegando. A la medianoche o a las 10 de la noche el prep tiene lo que ha ido llegando, lo cual no necesariamente es representativo de todo el país. Y también están por ahí las encuestas de salida de los ciudadanos, las casas encuestadoras le preguntan a los votantes por qué es más rápido, ¿por qué es más eficiente el conteo rápido? Porque tiene más información. O sea, una muestra de mil o dos mil casillas tiene muchísimo más información, o sea, más votos, que una encuesta de salida de mil o dos mil ciudadanos. Mil casillas tienen más información que mil ciudadanos contestando sus preferencias electorales. Esa es la ventaja. Que para el lunes ya a nadie le sirve un conteo rápido el lunes. El lunes ya tenemos el prep y el miércoles ya tenemos el cómputo. Pero en la noche de la elección el conteo rápido es muy importante para tranquilidad, confianza de los ciudadanos, pero también de partidos y de candidatos. Y maestra, en el caso del prep, ¿ahí cómo se va a hacer ahora? ¿Se va a hacer a la antigüita? ¿Se va a hacer moderno? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo decían? ¿Casilla? Platíquenos, por favor. Mira, primero me gustaría agregar también para que los ciudadanos tengan la expectativa que esperar el cuatro de junio. Se trata solamente de una elección, la de gobernador. Y, por ejemplo, en dos mil once a las once de la noche ya se habían computado cerca del ochenta y ocho por ciento de las casillas. Algo así como quince mil casillas. Lo que quiero decir es que muy probable el cuatro de junio los mexiquenses irán a dormir sabiendo una tendencia sobre los candidatos que están compitiendo por el cargo de la gubernatura del Estado de México. O sea, que estos conteos rápidos sí son rápidos. Sí. Y son confiables. Así es. Exacto. A diferencia de cuando se están realizando elecciones municipales y diputados locales tal como será el caso del siguiente año. Por lo que me preguntas ¿cómo se hará el PREP en el Estado de México? Será como la forma en que se ha venido realizando y que ha resultado ser efectiva para el Estado de México. Tendrá algunos ajustes técnicos pero que están dirigidos a fortalecer el PREP. En el Estado de México déjame decirte que el Instituto Electoral ha venido haciendo el PREP en diversos años de elecciones con éxito. Tenemos pues una historia de hacer el PREP sin contratar una empresa sino que lo hacemos con los profesionales que tenemos ahora sí que en casa y se ha venido haciendo de manera exitosa. Como se va a hacer esta ocasión es que al cierre de las casillas a las seis de la tarde las actas de escrutinio y cómputo serán digitalizadas en todas las juntas distritales y después un grupo de personas concentradas en un centro de captura estarán bajando esas imágenes previamente digitalizadas ahí se va a hacer un ejercicio de captura y eso es lo que va a estar alimentando el PREP ya no quiero comentar lo han hecho los expertos de que esto será progresivo y algunos con algunos sesgos naturales por decirlo así como las aquellas juntas que por las vías de comunicación sean más accesibles por ejemplo de esas tendremos la información más pronto y perdón para las zonas rurales pues probablemente tardarán más en llegar pero esa es la forma en que ha sido aprobado el proceso digámoslo así de cómo se va a hacer el PREP en esta ocasión la forma en que lo hemos aprobado en Consejo General sobre la toma de fotografías comentarte que bueno se analizó en su momento esta posibilidad de que en vez de esperar hasta que se digitalicen estas actas en todas las juntas distritales en vez de ello pudiera tomarse una fotografía desde la casilla es una posibilidad se va a realizar en otros estados con elecciones y seguramente será una modalidad que se esté poniendo en práctica el próximo año cuando estén pues diversos cargos en contienda ¿no? esta ocasión por el tema de los tiempos y la experiencia que tenemos es que de esta forma en que te he descrito cómo se va a hacer el PREP es una ruta efectiva es una forma que nos ha traído buenos resultados respecto a los tiempos en que el PREP estará siendo alimentado muy bien pues tenemos que hacer una pausa pero regresamos rapidísimo así que la invitación para que sigan con nosotros ¡Gracias! mi familia es la razón de mi vida nos divertimos platicamos e intentamos salir adelante siempre juntos participamos de las decisiones de nuestra comunidad discutimos los problemas del país y de nuestro estado y si me lo preguntan sí iremos a votar el próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México a esta elección tú le das valor IEM Instituto Electoral del Estado de México Si fuiste seleccionado como funcionario de casilla un capacitador asistente electoral te visitará ábrele la puerta y escucha lo que tiene que decirte participa los mexiquenses te necesitamos el próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México a esta elección tú le das valor IEM Instituto Electoral del Estado de México para mantener a la ciudadanía en calma y evitar cualquier tipo de violencia tanto física y verbal contra los partidos para que sean honestos en este para que no den oportunidad a que haya malos entendidos en los conteos de los votos siempre nos han engañado y siempre es esto siempre es esto aunque nos dicen que va ganando el panel no es cierto porque ni un partido está asegurado bien en el momento quien es el que va a la mano a la cabeza para que no haya tranzas porque eso es lo que siempre hacen pura tranza eso es lo que siempre se considera para que no haya mentiras y todo sea pues ahora sí que pues transparente estamos de regreso ahí escuchando su voz que es muy importante para nosotros y bueno seguimos con este tema y me gustaría regresar al asunto de la muestra como quien decide de qué tamaño es la muestra se ponen todos ustedes de acuerdo en el comité lo discuten o qué es lo que pasa doctora sí pues como como lo platicaban ya este es un proceso que empieza pues mucho antes de la elección entonces ya llevamos un tiempo trabajando para determinar el número que comentaba el doctor Carlos que es alrededor de dos mil casillas las que estamos esperando y la manera en la que se hace es a través del análisis de elecciones pasadas entonces en este caso se tomaron diversos resultados de elecciones pasadas para ver qué tanta diferencia hay en las votaciones qué tanta variabilidad hay entre mayor la variabilidad pues requerimos muestra más grande para poder realmente ser representativo de la población entonces se hacen estudios tomando en cuenta pues qué sucede si yo tomo los distritos locales si tomo los distritos federales o sea cómo se comporta en diferentes elecciones entonces tenemos información de varios resultados a través de un estudio de simulación vemos qué pasaría si yo tomo sólo 700 casillas qué nivel de precisión podría estar dando estamos pues estamos esperando un nivel de precisión de .5% o sea medio punto porcentual que quiere decir que el valor real y la estimación va a estar separada solamente por ese .5% entre más preciso pues es más valioso la información que podemos dar aunque podríamos tomar a lo mejor una muestra más pequeña pues de poco sirve si la precisión que tenemos es baja y entonces estamos hablando de un error muy alto pues no es el caso de lo que queremos dar entonces se hace un balance porque a lo mejor tener muchas casillas hace más lento este proceso entonces también como lo comentaban la idea es que sea rápido si no es rápido y vamos a esperar hasta el lunes pues ya poca información vamos a dar nueva entonces exactamente entonces es un balance entre cuántas casillas podríamos tener alrededor de la noche en las 10 de la noche en este en esta jornada y también la precisión que buscamos entonces es un análisis bastante profundo el que se hace para determinar que queremos dos mil casillas el último factor que se toma en cuenta es el que ciertamente hay casillas de las que la información no nos va a llegar o no nos va a llegar a tiempo entonces por diferentes cuestiones que a lo mejor son temas logísticos no tenemos toda la información en el momento en la que necesitamos entonces tenemos que dar un poquito más de margen para tener casillas efectivas con las cuales hacer las diferentes estimaciones con diferentes métodos Hablan de precisión ¿qué tan preciso es un conteo rápido? Bueno lo que yo conozco de encuestas de Inegi por ejemplo las compañías encuestadoras ellos manejan una precisión un nivel de error máximo aceptable dicho de otra manera de cuatro puntos porcentuales de seis puntos porcentuales lo que te da intervalos de confianza de longitud de doce puntos porcentuales ocho puntos porcentuales intervalos de confianza de longitud muy grande lo que busca el Instituto Electoral del Estado de México el Instituto Nacional Electoral son resultados muy precisos en este caso como lo mencionaba la doctora Carla buscamos medio punto porcentual de precisión mucha gente que sabe de muestreo dice no pues los del conteo rápido utilizan muestras muy grandes pero son grandes para obtener esta precisión lo que lo que hacemos es un ejercicio de alta calidad estadística por eso necesitamos estas muestras claro ¿y qué pasa si está muy competido como lo estamos viendo que está realmente competida esta elección ¿qué pasa si en algún momento pues hay alguna no sé alguna coincidencia que se cruce la información o que a lo mejor los resultados estén muy pegaditos ¿ahí qué pasa? ¿qué sucede? ¿se detienen? ¿paren máquinas? ¿o le seguimos adelante? ¿o cómo? bueno el comité va a estimar el porcentaje de votos en favor de cada uno de los candidatos a las 10 de la noche se anunciará que el candidato A tiene entre 20% y 22% el candidato B entre 30% y 34% y así para todos los candidatos incluyendo la participación ahora en muchas ocasiones a partir de estas estimaciones por intervalos se puede inferir quién es el que gana si los intervalos se intersectan eso se va a decir pero si se intersectan no se puede inferir quién es el ganador ese es digamos el problema en el caso de que los intervalos se intersecten no se puede decir un ganador porque el intervalo te dice en dónde puede estar el valor real entonces si se intersectan hay un punto en el que una estimación puede estar arriba de la otra o viceversa y entonces realmente no se puede decir cuál es el ganador pero la estimación se dará con una excelente precisión muy bien Javier querías comentar algo si un poco porque esto a veces digo algunos conteos rápidos y algunos preps de nuestra historia política a veces son sujetos de controversia y tiene que ver con esta confusión la primera cosa que yo diría el resultado electoral oficial se da posteriormente ni el preps ni el conteo rápido te dicen quién con cuántos votos ganó X candidatura te dan una estimación te dan una tendencia que esa información es útil por varias razones una por lo menos sabemos entre quién y quién hay muchas puede haber muchas candidaturas pero tan solo identificar quiénes son los dos punteros eso es útil porque todos los demás candidatos y partidos pues bueno usted gracias por su participación ya perdió pero para los otros dos esa es información útil como ya se decía hay una mientras más grande sea el tamaño de la muestra es más precisa la estimación que se puede hacer con la muestra muy chiquita pues a lo mejor podríamos tener un dato muy temprano pero sería muy poco útil que dijéramos hay un candidato que está entre 30 y 35 y otro candidato que está entre 28 y 34 bueno pues o sea que quién sabe quién de los dos va adelante con una muestra más grande puedes ajustar eso a decir bueno este está entre 28 y 29 y el otro está entre 32 y 33 con lo cual ya es más fácil lo más probable es que gane el que está arriba de 30 y que pierda el que está abajo de 30 pero esto depende de la calidad de la información de la cantidad de la información que se reciba ahora si si qué pasa si el conteo rápido no ofrece digamos no permite identificar un claro ganador o ganadora lo que se hace es ofrecerle esa información a la ciudadanía o sea decir van muy pegaditos está reñido entre A y B vamos a seguir poniendo atención pero eso aunque suene extraño es más es socialmente útil decir está reñido entre A y B a decir no sé qué va a pasar nos vemos en una semana ese por eso decimos bueno es tener esa información y tener un poco el margen digo por ejemplo también sabemos en la legislación si la elección está muy reñida si el margen de victoria es menor a un punto porcentual entonces se activa un mecanismo de recuentos por ejemplo que no es parte de nuestra de nuestra estimación entonces por eso digamos que alarga la resolución de una elección bueno incluso eso saber si va a haber o no va a haber recuento el conteo rápido te puede ayudar a anticipar eso muy bien Palmira si Lupita y muy importante sobre lo que comentaba el doctor Aparicio sea cual sea las tendencias que arroja el conteo rápido los ciudadanos deben tener la tranquilidad que van a conocer esa información el Instituto Electoral del Estado de México a las nueve de la noche saldrá a informar sean cual sean los intervalos que arroje conteo rápido independientemente de cuán cerrada esté la elección porque entendemos que la ciudadanía esté interesada en conocer esa información y ellos harán la lectura correspondiente pero al Instituto sabemos al interior que tenemos que salir a dar esa información a la ciudadanía muy bien doctor usted quiere agregar algo sobre este tema justamente lo que lo que se mencionó creo que la información que se va que se va se está generando es información hacia la ciudadanía si están si están muy cercanos muchas veces a la prensa y se están en empate técnico pero decir que están en empate técnico no es decir mucho lo que se tiene que decir es que consiste ese supuesto o ese coloquialmente conocido como empate técnico que en el fondo lo que consiste es que los intervalos se andan tras la pala pero si la ciudadanía lo conoce sabe que esperar sabe que cuando venga el PREP va a estar el resultado en alguno de esos lados y si está muy cerrada la votación el PREP diría que van a estar muy cerrados y a lo mejor incluso el PREP no es el contundente sino vamos a tener que esperar hasta el miércoles pero poco a poco se va construyendo sabiendo como está desarrollándose ya no es la contienda electoral ahora es la suma o la suma de los votos que fueron emitidos en las urnas y que tenemos que esperar hasta el final pero como ya se mencionó existen mecanismos dentro de la ley que tienen que hacer cuando ahí está muy empatada la votación cuando hay una diferencia de menos de 1% se disparan mecanismos de reconteo para saber que todo está debidamente contado porque al final de cuentas va a ganar quien obtenga un voto más entonces más vale tener toda la certeza de que eso es así y no de otra forma entonces pero esos mecanismos que están en la ley se van componiendo el reconteo rápido es fundamentalmente lo que está en las actas que los ciudadanos escribieron como resultados y es rápido también por el otro sentido en el momento que el ciudadano el último de los miembros de la casilla firma que dice ya está en ese momento bueno a lo mejor un minuto después pero se transmite se transmite la información al IEM y en ese momento se ha incorporado para poder hacer la estimación y que esa casilla esté considerada dentro del ejercicio muy bien pues vamos al comentario y continuamos entre todos con esta conversación interesante sobre el conteo rápido las tecnologías de información y comunicación hoy en día tienen un impacto muy grande en la población en prácticamente todos los niveles todas las edades todas las actividades que desarrollamos en términos particularmente del voto y lo que significa todo este proceso las tecnologías de información y comunicación tienen un papel preponderante dado que desde el momento en que se recopila información en el caso de los ciudadanos por ejemplo que van a registrarse al instituto pues tienen que proporcionar información personal que es registrada en evidentemente equipos de cómputo las huellas dactilares también son registradas el nombre los datos personales esto conforma una base de datos que después de ser consensada por toda la el instituto en términos de validación revisión etcétera esta información genera las listas electorales que después bueno se reparten a los diferentes distritos módulos para votación etcétera y en realidad bueno ahí lo importante como ciudadanos en muchos de los casos lo que nos interesa es que la información esté segura ¿no? que no sea distribuida este de manera general más que para el fin por el que fue recopilada y eso en realidad bueno se puede asegurar de una forma muy rápida y simple en función de que el instituto como pues muchas de las organizaciones dedicadas a la recopilación de información tienen estrategias perfectamente definidas que garantizan que la información será usada para el fin por el que fue este generado por otro lado bueno otra otra manera que también incide la tecnología y las comunicaciones en este proceso electoral es evidentemente la emisión del voto entonces para este caso bueno en México todavía no tenemos el voto por internet sin embargo bueno hay muchas pruebas ya piloto convocadas desde el mismo instituto para generar esta posibilidad sobre todo para la gente que vive en el extranjero ¿no? entonces pues es una gran oportunidad es un nicho importante que seguramente estaremos avanzando como ciudadanos incluso para estar educados y transmitir nuestro voto a través de esta de estos medios vamos a una pausa y regresamos de inmediato a través de esta Mi familia es la razón de mi vida, nos divertimos, platicamos e intentamos salir adelante, siempre juntos, participamos de las decisiones de nuestra comunidad, discutimos los problemas del país y de nuestro estado, y si me lo preguntan, sí, iremos a votar. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Si fuiste seleccionado como funcionario de casilla, un capacitador asistente electoral te visitará. Ábrele la puerta y escucha lo que tiene que decirte. Participa, los mexiquenses te necesitamos. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros aquí entre todos. Estamos de regreso ya prácticamente para despedir el programa y nos vamos, si te parece bien, empezamos contigo, doctor. Sí, claro que sí. Pues a mí solo me gustaría recalcar cuál es el objetivo de un conteo rápido. El objetivo es abonar a la información que le va llegando a la ciudadanía a través de, pues después de la jornada electoral, los siguientes días. No es el resultado de la elección. Estamos trabajando para dar una estimación confiable, una estimación precisa, ya lo mencionaron, y que la gente tenga esa información, pues lo más pronto posible, ¿no? Alrededor de las 10 de la noche esperamos tener información que comunicar. Llevamos tiempo trabajando en esto, entonces, para darle a la ciudadanía, pues una información que le sea útil. Muy bien, Erwin. Bueno, pues simplemente mencionar que el conteo rápido, el Cotecora lo forman cuatro personas. También aquí está la consejera que está trabajando en el conteo rápido desde probablemente noviembre, diciembre, pero el conteo rápido lo forman muchas personas y aquí nada más estamos cinco personas que hemos estado trabajando en él. Y son muchas personas que están trabajando para que el 4 de junio a las 10 de la noche tengamos una excelente estimación estadística. Muy bien. Doctor. Sí, yo quisiera hacer una breve recapitulación sobre los mecanismos que se tienen en el día de la elección. Quisiera recordar que México ha tenido una evolución importante sobre estos mecanismos. ¿Por qué? Pues porque somos, o tenemos, por distintas razones, somos muy sospechosistas, suspicacias, debería decirlo, de los resultados electorales. Entonces, recuerdo muy bien que en el 97 México, en aquella época el internet estaba en sus pañales, no todo el mundo tenía internet, pero México fue el primer país que publicó resultados casilla por casilla. En pocas, no había democracia, las democracias más sólidas no lo hacían. Y México publicó casilla por casilla conforme iban llegando las casillas, desde la primera. Mira, en otros decían, yo recuerdo que nos decían, están ustedes locos porque están publicando desde cero, deberían de esperarse a cuando menos un 10 o un 15%. México decidió tomar la decisión desde la primera casilla. Eso fue en el Instituto Electoral, en el IFE, en aquel entonces IFE, y en 1997. Esto ha ido evolucionando. ¿Por qué? Pues porque queremos darle más certeza al proceso. Se evolucionó y en el sentido de que el PREP ahora ya se publica la imagen del acta, para que todo el mundo sepa que el número que está sentado y que pueden ver en internet, corresponde justamente a la imagen de la fotografía del acta que fue tomada, de los datos del acta donde fue vertidos en el PREP y que así están sumados. Hoy en día, lo que la ley electoral marca, y el reglamento de elecciones, es de que cuando hay elección de gobernador, se debe hacer un ejercicio de conteo rápido. ¿Por qué se hace eso? Pues justamente para abonar aún más, en que todo el mundo sepamos cómo fue el resultado de la elección. Esa es la primera vez en una elección de gobernador que se hace el conteo rápido en el Estado de México. Y es justamente, eso es lo que se busca, una certeza adicional de todo lo que ya se tiene, para que todo el mundo sepamos cómo fue el resultado de ese día. Muy bien, gracias, doctor. Javier. Sí, muy brevemente, simplemente aclarar, ¿por qué son socialmente valiosos los conteos rápidos? Porque es información útil en un momento oportuno. Una de las consecuencias de nuestra transición democrática es tener cada vez elecciones más reñidas, más competitivas. ¿Esto implica mayor incertidumbre electoral? Digamos, el no saber quién va a ganar el 4 de junio o quién va a ganar en la próxima elección del país que quieras, del año que quieras. Bueno, eso es saludable. El no saber quién va a ganar una elección es una señal de un sistema electoral competitivo y demás, es un avance democrático. Bueno, al mismo tiempo, de la mano de eso, tiene que haber mecanismos que ofrezcan información que acoten esta incertidumbre. El conteo rápido es uno de esos, y yo diría que es una pieza importante. Si solo nos quedáramos con PREP, o solo nos quedáramos con cómputos distritales, o solo con encuestas privadas, nos estaría faltando un eslabón más. Yo creo que el conteo rápido, en ese momento, en la noche de la elección, es el instrumento más confiable para estimar tendencias electorales. Y eso es útil en un contexto de elecciones reñidas. Muy bien. Maestra, la última y nos vamos. Así es. Aquí la palabra clave, me parece que es transparencia. Varias personas que entrevistaron en los distintos segmentos, hablaban de la necesidad de transparencia. Y creo que estos instrumentos, el PREP y contos rápidos, abonan a esa transparencia. Donde hay ausencias de información, pues se llenan con otro tipo de información. Y en una elección tan importante como la que estamos viviendo hoy en el Estado de México, precisamente, pues estos mecanismos van a ofrecer a los ciudadanos esos canales institucionales de información, información veraz, información institucional, que se va a generar desde el Instituto Electoral del Estado de México. El día de hoy nos acompañó el Comité de Expertos de Conteos Rápidos, pero también hay un comité, también de expertos, para el tema del PREP. Se trata de tres expertos en la materia. Y, bueno, en el Instituto Electoral del Estado de México, estamos con la plena confianza que estamos en manos de expertos. Desde luego no es su responsabilidad final. Detrás de estos ejercicios están funcionarios en el Instituto Electoral. Estamos consejeros que seremos finalmente los responsables de dar la cara a toda la ciudadanía de estos ejercicios. Y, finalmente, decirte que, bueno, a diferencia del PREP que tiene ya mayor camino andado en México, el de Conteos Rápidos, pues se suma este tipo de instrumentos que tiene la ciudadanía para precisamente conocer qué está pasando el día de la jornada electoral. Entonces, tener la certeza que el 4 de junio a las 9 de la noche el presidente del IEM publicará, saldrá a informar a la ciudadanía de estos resultados para Conteos Rápidos. Y para el tema del PREP, a partir también del cierre de casillas, este instrumento se estará alimentando de las actas que sean digitalizadas. Es importante, si me lo permites, Lupita, decir que todas estas actas que son digitalizadas estarán a disponibilidad de la ciudadanía. O sea, el hecho de que se digitalicen tiene un propósito y es precisamente abonar a la transparencia. O sea, todas las actas que sean digitalizadas podrán ser consultadas por quien así lo decida. Muy bien. Pues ya nos vemos prácticamente mañana. Entonces, que no se pierdan antes del conteo rápido y que no se pierdan el debate mañana, que se informen de todas las propuestas y los planteamientos. Así es. Si me lo permites, rápidamente invitar nuevamente a todos quienes nos están viendo a que sintonicen a las 8 de la noche por TV Mexiquense este primer debate. Hemos invitado a todas las candidatas y candidatos que están compitiendo por la gubernatura del Estado de México. Estamos preparando un debate que sea un debate de primer nivel, al nivel que requiere todos los mexiquenses que están analizando las propuestas de las candidatas y de los candidatos. Será un debate de hora y media y pues solo me resta invitarlos, ser muy enfática en que es para ustedes el debate que estamos organizando en el IEM. Muy bien. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Que la pasen todos muy bien. Buena semana. ¡Suscríbete al canal!